el símbolo de la cabra el macho cabrío o el chivo el macho cabrío tuvo culto en la comunidad rural griega de arcadia como símbolo de la fertilidad las personas de allí lo tomaron con esa simbolización ya que era una sociedad de escasos recursos debido a esto no les alcanzaba el dinero para adquirir toros posteriormente esta figura derivó en el dios pan representado por cuernos que seguía representando la fertilidad y la sexualidad llegándose a mostrar en la época romana como un fauno con el paso de los años esta es una de las mayores oposiciones al cristianismo metafóricamente este símbolo tiene una gran importancia en el satanismo ya que en las religiones monoteístas siempre se ha satanizado de una manera ofensiva a estos animales siempre se ha dicho que el diablo posee cuernos y patas similares a las de estos esto se ve reflejado en las imágenes que han creado algunos religiosos para representar a los demonios es en la edad media donde el cristianismo demoniza a este animal y lo asocia a satanás empezó a formar parte de los aquelarres y se introdujo su figura en ellos pero todo esto no tendría la magnitud de su alcance sino afectar a la moral de los religiosos y esto tiene una explicación ya que en distintas crónicas bíblicas se relata que empleaban a estos animales como ofrenda por sus pecados cometidos un ritual que practicaban los antiguos judíos para celebrar el día de la expiación consistía en elegir a dos machos cabríos o chivos y de manera aleatoria escogían a uno de los animales para sacrificarlo a llave con todos los honores con su sangre se rociaba el propiciatorio es decir el arca de la alianza en cambio sobre el otro chivo llamado azazel recaía la culpa de todos los pecados se realizaba una ceremonia en la que el rabino purificado y vestido de blanco ponía sus manos sobre la cabeza del animal traspasando así la culpa del pueblo a este para luego llevarlo al desierto en calidad de emisario y ser abandonado allí según algunas fuentes era además apedreado de esta forma puede considerarse que el sacrificio elimina borra y limpia el pecado prácticamente estas personas no podían tener la suficiente lógica para poner fin a una crisis que les afectaba a ellos mismos sino que tenían la convicción de que haciendo esto quedaban totalmente limpio de culpa o por lo menos lo aparentaban en su sociedad en la biblia específicamente levítico capítulo 16 versículos 8 al 10 dice lo siguiente entonces aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos uno para el señor y otro para soltarlo en el desierto aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al señor pero presentará vivo ante el señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto es decir lo enviará a asasel con esto concluimos la información acerca de este símbolo y por qué se utiliza en la filosofía satanista si te ha sido útil no olvides que tienes la opción de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho para recibir más contenido como éste